17 alumnos de Chipiona se formarán durante 6 meses en un curso de operaciones básicas de cocina. El programa Estrellas en Navidad trae a Chipiona una obra de teatro para fomentar la lectura. La Fundación Vita lanza un nuevo curso de entrenamiento de memoria para personas menores de 60 años. Solidaridad y fomento de las tradiciones en la campaña navideña de la Hermandad de Jesús Cautivo. La Hermandad del Rocío celebra su décimo aniversario con una procesión y una convivencia solidaria. 23 tenistas participan en la Liguilla de Tenis Infantil y Cadete. 17 alumnos han comenzado hoy miércoles 10 de diciembre un curso denominado Operaciones Básicas de Cocinas promovido por la Delegación de Fomento Económico del Ayuntamiento de Chipiona a través de la Diputación de Cádiz. La acción formativa se va a desarrollar hasta el próximo 11 de junio de 2015. En el marco del proyecto Crece Cádiz 2013 compite, con financiado en un 80% por la Unión Europea, con cargo al Fondo Social Europeo y en un 20% por la Diputación Provincial de Cádiz, dentro del eje 2 del Programa Operativo Pluriregional Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, que a su vez se enmarca en el Plan Provincial de Fomento del Empleo Local 2012. El curso impartido por Felipe José Vázquez Durán abarca 315 horas, 210 de los módulos de formación específica y 300 horas de prácticas en empresas de Chipiona. El delegado de Fomento, Agustín Lorenzo, ha destacado la importancia de acceder a este curso para el que se presentaron más de 400 solicitudes y que concluye justo al inicio de la temporada estival, que es que es el momento más propicio para encontrar empleo. Nos ha acogido en una época en la que es muy complicado también encontrar un trabajo en estos seis meses de invierno. Es muy complicado, con lo que nos va a acoger en toda la época, en toda la época en que durante todo el invierno vais a estar aprendiendo el oficio y prácticamente a la vez que salgáis vais a salir a un mercado laboral que es cuando más florece, que es en la época en la que suele llegar el verano, y que es cuando los restaurantes y los bares y los hoteles de nuestra localidad tienen más trabajo, con lo que también es mucho más fácil encontrar un empleo. Directamente ya los técnicos del curso están hablando con todos los restaurantes, bares, hoteles y hostales que están interesados en que se hagan las prácticas allí en sus instalaciones y que tenemos la confianza de que muchas de vosotras, una vez que hayáis realizado tanto la formación como luego la práctica y la formación en el puesto de trabajo directamente, esos tres meses de práctica que vais a pasar ya en lo que es el sitio en sí, pues tengáis además la suerte de que cuente con vosotros para después quedaros trabajando con ellos. El alcalde de Chipión, Antonio Peña, agradece a la Diputación de Cádiz su esfuerzo por el fomento del empleo en la localidad, aportando recursos en cada caso. Mi agradecimiento a Diputación por el esfuerzo que está haciendo, un esfuerzo importante, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo, en los momentos, como decía antes Antonio, en los momentos de crisis donde la primera preocupación del ciudadano es precisamente el empleo. En estos momentos donde realmente se notan las carencias y las dificultades que presentan las distintas administraciones, hay que agradecer el esfuerzo que se hace desde Diputación para conseguir que vengan cosas como la que estamos hoy presentando, que es un curso de cocina. Diputación está llevando a cabo un papel importante en nuestra ciudad y hay que destacarlo como tal. Destacarlo puesto que no solo se está preocupando de crear empleo, de generar empleo, de ser un elemento que actúe directamente en la generación de empleo, sino también poniendo los medios, que es lo más importante. Y cuando hablo de poner los medios, estoy hablando de poner medios materiales, poner medios humanos o, en este caso, medios de formación. En representación de la institución provincial, el diputado Juan José Marmolejo ha explicado que el empleo debe ser un objetivo prioritario de las diferentes administraciones en estos tiempos y que la mayor recompensa es comprobar que acciones formativas como este curso de cocina concluyan con contrataciones. Y esa es, digamos, la recompensa que tenemos nosotros. Ponemos los cauces, las herramientas para que se pueda acceder a un puesto de trabajo y nuestra mayor recompensa es que se aproveche esa formación, que se adquieran conocimientos. Si veis, van dirigidos a nichos de posibles empleos, de los que puedan ser, que son para tener un mayor conocimiento de los oficios y también de actividades de autoempleo. Y, en ese sentido, pues, como decía al principio, la recompensa nuestra sería que, llegado el mes de junio, pues que ya supiéramos que de las 17, ojalá estuvieran las 17 con un contrato de trabajo, pero, si no, muchas de vosotras que lo tuvieran, con lo cual significaría, tanto para los monitores, los técnicos de IEDT, el ayuntamiento y el equipo de gobierno de la diputación, hubieran visto recompensado ese trabajo que se ha realizado con ese puesto de trabajo que vosotros habréis alcanzado. Hoy ha llegado a Chipiona el programa cultural Estrellas en Navidad de la Fundación Provincial de Cultura de Diputación. A partir de las 10 y media de la mañana en la Biblioteca Pública Municipal, el Grupo Carriles ha puesto en escena la obra que te cuento hoy, concebida como una actividad para fomentar el hábito de la lectura, de la que han disfrutado alumnos de segundo de primaria del Colegio Los Argonautas. Estrellas de Navidad ha comenzado su trayectoria esta semana y concluirá el 3 de enero. El presupuesto de esta iniciativa se cifra en 102.518 euros, de los cuales 54.870 los aporta Diputación, y el resto está financiado con fondos FEDER de DEDOC, Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural, bajo la gestión y supervisión del IEDT. La programación ofrece zambombas en espacios públicos, corales, música clásica, flamenco, actividades de fomento de la lectura y el jazz. Un programa diverso porque diversas son las formas en las que celebramos la Navidad y diversas las significaciones que ciudadanos quieren darle a estas celebraciones, según ha indicado la diputada de Cultura Pilar Pintor al presentar recientemente las actividades. La Fundación Vita de Chipión ha presentado una nueva edición del programa de entrenamiento de memoria NEMO, dirigido a personas menores de 60 años que posean alteraciones habitualmente benignas o relacionadas con la edad, como olvidar nombres, la lista de la compra o números de teléfono. En los últimos años ha quedado patente la necesidad de aplicar y fomentar el desarrollo de intervenciones no farmacológicas destinadas a prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad de las personas mayores, concretamente a los problemas de memoria, para fomentar con ello un envejecimiento activo y más saludable. Con el programa NEMO, las personas referidas podrán conocer cuál es el funcionamiento de la memoria, estrategias, mnemotécnicas y de solución de olvidos cotidianos, además de ejercicios concretos de otras áreas cognitivas como la atención y el lenguaje. Numerosos estudios avalan la efectividad de una intervención cognitiva precoz que entrene y estimule las funciones cognitivas, retrasando el proceso de declive. El programa se realizará durante varios días a la semana en horario de tarde con una duración de dos meses. Desde la Fundación Vita se anima a que todas aquellas personas interesadas en mejorar su memoria dirijan al de Centro Vita en la calle López de Vega 27 o llamen al teléfono 856-9152-68 para inscribirse. El plazo concluye el día 31 de diciembre y el precio es de 25 euros al mes. Una de las entidades más activas en la Navidad chipionera es cada año la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo. El pasado 8 de diciembre fue presentada su campaña de Navidad 2014. Como siempre, distinguida por la solidaridad y el fomento de las tradiciones, con la inauguración del tradicional Belén, la presentación del cartero real y el inicio de su iniciativa Ningún Niño Sin Juguete. El Belén instalado como siempre en la Casa de Hermandad de la Calle Graciamontes ha sido creado por los hermanos José Manuel Romero y Joaquín Murguey y puede visitarse hasta el domingo 4 de enero de lunes a viernes de 6 y media a 9, sábados y domingos de 12 a 3 y media y de 6 y media a 10, y los días 24, 31 y 4 por la mañana. Solo cerrará los días de Navidad y Año Nuevo. Como muestra de afecto y gratitud hacia la Hermandad de la Oración en el huerto de Sanlúcar de Barrameda, este año se ha decidido que sea una persona de la citada hermandad la que ejerza la entrañable labor de cartero real. Finalmente en el acto se animó a participar en la séptima edición de la campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete, entrega que puede realizarse en la propia Casa de Hermandad hasta el próximo 30 de diciembre en el mismo horario de apertura para visitar el Belén. La anual convivencia solidaria de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Chipiona se ha celebrado el pasado domingo 7 de diciembre en una fecha muy especial, conmemorativa del décimo aniversario del nombramiento canónico como hermandad que tuvo lugar el día 8 de diciembre de 2004, después de décadas de espera. A las 12 de la mañana partía de la Capilla de la Hermandad en la calle del Castillo una procesión con el sin pecado hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O, donde se celebró una eucaristía con motivo del décimo aniversario. A mediodía en la nave de Juan Vera en el Pino de las Veredas tuvo lugar una convivencia solidaria anual a la que se sumaron otras hermandades y en la que se degustó una exquisita perza. La recaudación del evento va, como cada año, destinada a la atención de Cáritas Parroquial que ofrece a las familias necesitadas de Chipiona. Esto tiene un fin. Todos los años la Hermandad del Rocío lleva ya muchos años colaborando con lo que es Cáritas y con la parroquia. Y este año una de las maneras es para rifar y lo que se recauda aquí. Una vez que hayamos pagado, arrimaremos también a Cáritas el beneficio de lo que es hoy de aquí, y que no es para nosotros, porque hay que estar, gracias a Dios, desgraciadamente, no gracias a Dios, desgraciadamente. Hay muchas casas familias y en estos días que son muy familiares y que no tengan que llevarse a la boca, pues doloroso. Y que lo tenemos hoy en el mismo pueblo de Chipiona. No hace falta irse a China ni a países tercer mundista todavía. Hoy lo tenemos aquí en España, desgraciadamente, en muchos lados. El pasado viernes 5 de diciembre se celebró en el Polideportivo Municipal la Leguilla Infantil de Tenis en categoría infantil y cadete organizada por el Club Local y Escuela Municipal en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes. En la actividad encuadrada dentro del programa 2014 han participado un total de 23 tenistas con edades comprendidas entre los 11 y 16 años, pertenecientes a la Escuela de Tenis Chipiona, que regenta Manuel Masip y Paulino Guardia. Se han jugado los 56 partidos por el sistema de Leguilla al mejor de cinco juegos, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Tras jugar una liguilla de dos grupos, los campeones de ambas jugaron la final y los campeones, tercer y cuarto puesto. En categoría infantil, el tercer puesto lo consiguió Paola Leira que derrotó a Noelia Zenka, proclamándose campeón Pepe Domínguez que derrotó en la final a Ana Miranda. En cadetes, el tercer puesto fue para Felipe Vázquez que se impuso a Ángel Cebrián, siendo primero Pablo Solís que derrotó en la final a José María González. Previsión del tiempo para mañana, 16 grados de máxima, mínima de 6, viento nordeste de 15 km hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,58, mediodía 0,54, pleamar 5,53, 6,19 y bajamar 12 y 12,8. Farmacia de Guardia, Benito Lasso, en calle Mero 23. Exposición de pinturas de Andrés Mérida, en el Castillo hasta el 19 de diciembre. Mercado navideño, del 5 al 8 de diciembre en la plaza Pío XII. Inauguración del Belén Municipal, sábado 6 de diciembre a las 8 de la tarde en el Castillo. Competiciones y exhibiciones deportivas, sábado 6 de diciembre de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Décimo aniversario de la Hermandad del Rocío de Chipiona, domingo 7 de diciembre a las 12 de la mañana, procesión con el sinpecado desde la Capilla de la Hermandad hasta la Parroquia Nuestra Señora de la O, donde se celebrará una misa a las 12 y media. A las 12 y media de la tarde, acto de convivencia en el Salón de Celebraciones de Juan Vera. Concurso de Ajo, domingo 7 a las 10 de la mañana en la Plaza de Andalucía. Pasacalles Pepapig, domingo 7 de diciembre a partir de las 4 y media de la tarde, con salida desde la Plaza de la Esperanza. Al finalizar el pasacalles, los niños podrán montarse las atracciones y la recaudación será destinada a la compra de alimentos para Caritas.